Pero esa canción le dije que me da gana de llorar Pero ya hasta ahora sí puedo Y dice Ay cuando la brisa Me traiga tu voz Ay cuando el silencio Se aleje de mí Yo iré cantando Cantando y cantando Mi más vieja canción Me veo tan triste Cada despertar Y siento deseos De morir y nacer En otro pueblo De gente distinta Que no sepan quién soy Cuando en tus noches Yo pueda sentir Que un día me esperas Para darle calor Yo me olvidaba De todo y de todo Que escondiste tu adiós Ya no me importa lo leo que te Si te marchaste Sin decir por qué Y te llevaste Sembrado el cariño De mi pobre acordeón Piensa gitana Piensa gitana No va a ver Ay mi viejo Con el viento voló Piensa gitana Ay pa' volver a empezar Hoy me falta valor Hoy me falta valor Y donde quieras predicar Tu misterio Yo voy Y yo no lucho Por tu religión Yo tan solo Te doy mi vivir Hay cualquier lugar Para mí Hay paraíso Será Vuelve pronto Que quiero acabar Con las penas de mi corazón Vuelve gitana Misteriosa Vuelve herido Que te hiciste Mexicana Misteriosa Vuelve herido Que te hiciste Vuelve gitana Misteriosa Vuelve herido Que te hiciste Misteriosa Vuelve herido Que te hiciste Vuelve gitana Misteriosa Vuelve herido Que te hiciste Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Oye Brian Es en la época Nosotros Ay Juan Pablo Salimos de esta Y esa muchachita Quiere caer Y le lanzó un piropo Y se echó a reír Primero ella no me quería vivir Y ahora esta casa Derrite por mí Y yo dejo el orgullo Y se ve mejor La se ve más linda Es su sencillez Voy a conquistarle su corazón Pa' enseñarle Cómo debe querer Que no es bandidosa Y baila Ella Bailaba Llerato Porque anteriormente Bailaba Era un ritmo raro Y era tan increíble En la casa Y ahora la noto Más sencilla Y era tan complaciente Y por un viajecito Que suele tener Vino transformado Y no quería ni hablar Y entonces le dije Si tú eres de pueblo La buena costumbre Lo deben cambiar Eso Tú puedes ser reina Puedes ser modelo Pero nunca dejé De ser popular Y ahora es bandidosa Y baila Ella Bailaba Llerato Y es porque anteriormente Bailaba Era un ritmo raro Oye primo Juan Diego Caña Estamos bien Llero 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 Oye 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 Salúdame Pero salimos de esta bebe Ella es la que pierde ¡Ay, ven, su amor! ¡Oye, Bray! ¡Oye, Pepe! ¡Oye, Kenko! ¡Hace por la invitación! ¡Es de nosotros! ¡Oye, Bobo! ¡Oye, Balda! ¡Ay, me pediste que no te volviera a buscar! Pero tú sabes bien que tenemos que hablar No soy capaz de pasarme de un día sin ti Escúchame un momentico, te quiero explicar Por un fin de semana que no te llamé De seguida pensaste que el deseo de ti Ya andaba con mis amigos hablando de ti Le conté cuánto te quiero y querés para mí La que más quiero Eres lo único que yo llevo dentro Y si me lanzo un besoporto bueno Porque aquí de rango tus labios quiero Y la que me se la... Y la que me se la... Ya no se la boca me pone mal Y la que me se la... Y la que me se la... ¿Por qué quedarme con tus labios? Y la que me se la... Con lo que me se la... Y la que me se la... Con lo que me ha dado Y la que me ha dado Feliz cumpleaños Chicas del mundo Vamos a bailar Chicas del mundo Vamos a bailar Adiós Padre Y este es el pase Del espejo Porque cuando uno está en temple Cuando uno está borracho Y llega a la casa O entra a un baño Lo primero que uno ve es el espejo Ahí se da cuenta uno que uno está pegado de verdad Y si uno le está embarrando Uno se ve al espejo Y se dice Ey, ojo Está borracho Pero si uno Ese día la hizo boja Está con la hembra Que a uno le gusta Le coronó el negocio Y uno está borracho Y se mira al espejo así Se ve uno en el espejo pegado Pero feliz Y se dice Joda Tú eres la ver... Chicas del mundo ¡Vamos a bailar! Capeteate El evangelio ¡Ele, ojo El aguantallo, el aguantallo Suelta el espejo Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Muchacho